El máximo nivel en Clash Royale, lo más arriba de lo más arriba Acabamos de llegar a nivel 70 y vamos a abrir este cofrecito, dale 9100 de oro, 25 gemas, caballeros, descarga, murciélagos, bárbaros, 15 flechas, lanzafuegos No mamen Ay, no seas mamen Bárbaros No mamen Espérate, espérate, déjame limpiarlo antes, no sé si estoy viendo mal A ver No, se está pasando en realidad todo 750, 630, 99 Qué indias, su madre Bueno, gente, código, yo soy Rick en la tienda, es que la roya Si alguien se quiere rifar, güey, utiliza el código, yo soy Rick, güey Al fin Bien Bien, desbloqueamos a la nueva carta Maxeando la nueva carta, gente Maxeando La nueva carta de Clash Royale, Champions Nivel 11 Nivel 12 Ay, no se han así, me faltan dos, güey Me faltarían dos, la podría tener nivel 13 Con el libro de libro nivel 14 Y con las, estas cosas a nivel 15, güey Compra Pura, a ver, ni voy a comprar, van a ver ahorita, esta madre vale mil varos Primera vez jugando Con la nueva carta de Clash Royale La máquina Qué chingado se llama, cómo se llama la máquina, dónde va Vámonos aquí Vámonos Se viene, primera vez jugando Por cierto, esta arena es la más fea de Clash Royale Se viene Está para llorar esta arena Fea Fea, 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 fea Horrible, de verdad Me toco contra la excavadora Ay, güey, buena Una tweet Hey Brother Bueno, a ver Me hizo daño Pero me gastó excavadora Furia Y la habilidad esa O sea, y la El hechizo ese del duende La maldición del duende Ah, ok Ah, mira, a mi bolquera Pegan torre, güey Súper bien Ah, mira Ah, espérate Se me ha olvidado que tengo esta cosa, güey Uy, tengo esta cosa, güey A ver Llegó papá Pero papá acompañó con mamado A ver qué tal Vámonos Pum Hola No, que sí le he pegado a las tropas aéreas, culeros Ah, es que está muy cerca, va Jeje Ok No salió tan bien que digamos No hizo nada la putada, güey Jeje A ver, entiendo que él también me tiró una, ¿no? Pero Ay, güey Está como raro, güey Déjenme llevar al giento de duende mejor también, güey Porque si no se me hace como extraño Oh, sí A ver, qué chingos hace este, güey Me juegas algo Por la patria Fium A la torre también le pega Oh, ande perro, güey Oh No mames ¿Qué es esto, güey? No Güey Güey No mames No mames No mames No mames No, 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 no No, 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 no Se lo use con espejo Ni me digas, güey, porque ahorita me lo pongo Ni me des ideas No Ay, cabrón No mames Otro pinche misil, güey ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa cochinada, brother? No No, 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 no Y lo tengo al 12, güey No No, güey Yo pensé que ya estábamos en tiempos peligrosos Pero, güey, esto ya es otro nivel, carnal No, ya está a otro nivel No puede ser Pinche cuatazo, güey Ay, viene contra mí Está bien, yo tengo recursos como la Valky aquí, bien ready Mi primera partida con esta carta, güey Superó por mil mis expectativas, güey Superó por diez mil mis expectativas, güey Dios santo Ah, mira, me dan cofre Ahorita, mira Ok 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 ¿Te imaginas que me salen legendarias? Pura Bueno, mira, me salió la otra No, en serio, sí está muy bueno, güey Si te olvido el espejo No, 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 no Ahorita primero quiero jugar unas cuantas partidas así normal Espérate No, no, espérense ¿Cómo que espero? Espérense, espérense Espérense Déjenme tantear tantito el terreno, güey Espérense, no, hombre Ahorita, ahorita, espérense Mamado versus mamado Va Me gusta Espejo y furia, ching Vete, güey, no, hombre Tranquilidad, tranquilidad Espérense, espérense, espérense Espérense Déjenme grabar un video con Con las primeras impresiones de la nueva carta Y ya después, ahorita Probamos cosas turmas Aunque esto está bien interesante, güey Porque, no mames Se va a comer todo, güey ¿Eh? Pues fíjate que tampoco me ayudó demasiado ahí, eh Ahí, normalón O sea, está bien Está bien O sea, no, no, como que Pero, si me sacó de onda, güey Pensé que tiraría más rápido el misil O sea, no sé qué tanto rango tiene todavía Ah, no, así está muy roto esa carta, eh La verdad, está súper mamadísima Eh, güey De hecho Ya sé qué hacer, mira Ya sé qué hacer, mira Voy a tirar mamado Para que recargue Después va a salir un mamado Y yo al mamado Lo acompaño con el Con el misil Con todo este desmadre, güey Ande, perro Adiós, mamado Ah, no, la tenía el mamado ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¡No mames! No, y mete buenos chingadazos además, güey Otro misil para la torre, güey Y lo tengo al 12 ¿Me pega directo a la torre? No, vean No, sería mucha mamada si desde ahí No, apúntele bien, padrino Dios Turbio Ríndase ya, güey Ya Es acá A ver, quiero tantear más o menos La distancia aquí No, ella está muy cerca, güey Ok Ni siquiera alcanza la bruja, eh Si lo posicionas bien Y empiezas a hacer daño Está bueno Pero si no Eh, no sé Tendría que ver, güey Tengo que probarlo un poco más Pero O sea, por el momento se ve chingón Pero se me ocurre una cosa No lo voy a utilizar como tanque Calma, calma, calma Oye, ese mote lo tengo que Voy a poner yo, güey Uy Ay, perro Tú lo tienes al 13, mamón Ok Uy, la torre Otro más Uy No mames Brother Mejórese Eso era lo que quería hacer, güey Que me dé mucho valor por tirarlo, pues Porque si no está tanqueado Muere bien fácil Y no tira tantos cohetes Pero si está tanqueado Incluso con la misma Valky, güey Pero ¿sabes qué? Mira, aquí sí voy a tirarlo Aunque no esté tanqueado Porque no tiene tanto elixir Y ahora Con tanto duende Y tanto desmadre Me sale rentable Ay, papá Mira eso Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Supercell ¿Qué has hecho? Ay, ¿qué hiciste, Supercell? Uy, qué rico Ah, también lleva ese gentil Vende, brother Ok Uy Bueno, lo bueno es que ya no tiene ese tanque Veo que hay como un tiempo de recarga, güey Para tirar el primero O sea, como que no le tiran el instante Se espera un poquito No, te voy a dejar Güey, pero estás a un lado, no mames Ok Espérate, aguanten Que no cruce, que no cruce Que no cruce Bien Mejor así Con un tronquito quedamos chidos Perfecto Esa cosa nos pega Bien Se me ocurre una cosa Tengo una curiosidad A ver, ¿qué tal es esto aquí? Eso fue por probar, güey Ya la tenía ganada, pero Pero me quité de dudas Y veo que no sirve Ya la tenía ganada Quise probar Ok Fue para probar, gente Fue para probar, brothers Yo pruebo las cosas Para que ustedes no tengan que sufrir Vamos Vamos No, tiene el caballero evolucionado, güey Ese carnal me va a comer culerísimo, eh No La tenía ganada, güey Quise por probar Ok ¿Cuánto aguanta esa cosa? A ver A la madre Dios, le tumbé la torre, güey ¿Qué es esta mamada, güey? Wow A ver, si yo tiro Gente No, mira Ya no Mira, se me hace más aburrido jugarlo de esta forma, la verdad Pero Ey, Raidazo Pompeyo ¿Cómo está la Pompe Family? Chonda Bienvenidos 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 Saludos Buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches La Pompe Family Bienvenidos, brothers Espero hayan tenido rico strength con Pompeyo Y no se hayan asustado mucho con la nueva carta, güey Dios santo Porque está muy poderosa Oh De perro, güey Oye Una máquina está chingona, güey Pero ¿qué tal dos? Dios santo No mames Dos misiles a la torre ¡Oh, la madre! Otros dos Oh, no Solo uno ¡Qué pedo, güey! No mames Oh, mira, ya me salió otra vez Había desaparecido, no sé por qué Ahorita jugamos con espejo, eh Ahorita al ratito lo jugaremos con espejo Y la gente que esté mirando el video de YouTube Bros Suscríbanse Para que vean Cómo es este pedo con espejo Cómo va a ser esto con espejo, eh Va a estar muy turbio Vamos ahí Va a estar súper, súper turbio esto Sí, usen código, yo soy rica Claro que sí Usen código, yo soy rica Lo que dice el brother El Derek Ok, me queda un güey con demasiada vida Y esto duele Ay, güey, es que pega muy rápido Tengo también, eh Ouch Ok, ok, ok No me gusta eso Venga, uno Dos Tres Es que sabes cuál es el pedo Yo estoy jugando su juego Pero Vamos a cambiar Un poquito el negocio Dormir Ay, papá Ay, papasote Ahora jugamos el juego, güey Bien A la torre, la torre, la torre ¿Sí está en rango o no? Sí, está en rango, huevo Mátala, matala, sí, llega, sí, llega, sí, llega, sí, eso es todo Bien, la remontamos Matamos a todos los dones, esa es la clave Dos One Zero Bien Uno, vamos, yo confío Pa, 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 pa Dioses de Clash Royale Ustedes saben qué tienen que hacer Díganlo en los comentarios Qué legendaria va a salir Gigante duende Tío, no, gigante duende ¿Dónde? ¡Ahhh! ¡Bien, tío! Uy, lo tienes al once Pero ahora esta vez por fin Tengo ventaja en eso Mira, voy a dejar que le pegue primero No, le puse de modo a este, güey Salte de ahí a la chingada, güey Ay, güey, se lo comió ¡Ay, le pego a la torre, güey! ¡Qué robo! Ah, pero bueno El robo es para mí Bien No te voy a tirar nada ahí, güey Esperamos, esperamos, esperamos ¿Sabes qué? Le voy a hacer un push por la misma línea, güey No hay pedo Va, todo el push por la misma línea mejor Salvamos al lanzadardos Aunque me lo hayan rematado ahí, ni pedo A la torre ¡Bum! A la torre ¡Bum! A la torre ¡Bum! Venga, su madre ¡Qué loco! ¡Qué turbio está esto, güey! ¡Vamos, gente! ¡Va, va, va, va! ¡Dale, dale, 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 dale! Presionando, vamos Ya tenemos otro Tenemos otra máquina Tenemos otra maquinita, bro ¡Ey, está bugueada esta cosa, eh! No me dice nada ¿Cómo que se buguea a veces, no? Bueno, vamos ¡Uy, Dios, es que ese combo, güey! No, ese combo ni de pedo lo par ¡Ay, saben con qué voy a intentar jugarlo! Con príncipe Con príncipe, güey Con príncipe Con príncipe ¿Cómo que en la tienda de Supercell, güey? O sea, que lo compre con dinero No meterle dinero, güey Para comprar esa madre, güey La verdad Si es lo que están pensando que voy a hacer O esperando que haga, pues No vale la pena, güey Uy, ese misil va a doler ¡Ay, Dios, santo, güey! ¡Asumible! Pero ya lo has hecho No sé a qué te refieres, güey No sé a qué te refieres de hacer Mira, robamos allá Me gusta ¿Ves? Como que cuando plantas la máquina Tarda un poquito en En mandar el primer misil siempre Tarda siempre como que un poco Siempre, es lo que estoy notando Todo el tiempo, tarda un poco A ver, toca Mira, a ver si va a tardar No ha tirado el final ¡No! Maquinita querida La madre Tengo otro ¡No! ¡Seas perro, güey! ¡Dios! La torre no duro nada, güey No, no hay pedo Mira, con un tronquito Limpiamos este pedo Ahora aquí una Valky Ahora aquí unos duendes Ahora aquí el misilitos ¡Qué mamón eres, güey! Ya sé qué quieres hacer, güey ¡No! No pasa nada, güey Mira, esa máquina no lo tumba, güey Ahí estamos ¡Ah, perro, güey! ¡Qué asco! Tanquea la máquina Mirense ¡Qué roto, güey! No, está demasiado rota esa cosa, güey Está excesivamente roto, güey ¡Dios! Son tres coronas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!